Si habéis resucitado con Cristo, buscad las costas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las costas de arriba. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios, aspirad a las cosas del hielo y no a las de la tierra. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Y cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida. Entonces vosotros apareceréis gloriosos con Él. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las costas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las costas de arriba. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las costas del cielo y no a las de la tierra. Aspirad a las costas del cielo y no a las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Y cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las costas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las costas de arriba. Ojalá, ¿dónde está Cristo? Ojalá, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios.